Bueno, un año más la Colonia Defensore Campamento. Sí, un año más, así es. Creo que ya hay quinto que estamos acá en la Colonia del DF coordinando. Y sí, hoy es Día de Campamento, Jornada Campamentil. ¿Quiénes están? ¿Están todos los grupos? ¿Cómo están organizados? Para Jornada de Campamento solamente están los dos grupos más grandes. Grupo Delfín, que son chicos de 6 y 7 años, y Grupo Orcas de 8 a 12 años. Solamente son ellos los que están invitados a participar de esta jornada de campamento. Vemos que están realizando distintos grupos, hay juegos. ¿Cómo lo están llevando a cabo? Ya desde ayer fueron divididos por patrullas, 5 patrullas, 5 colores, en donde cada una de ellas hay un cacique y una hechicera, que son como los jefes los que son los encargados de dar la información que nosotros les pasamos a ellos, de que organizan al grupo. Este grupo Delfín y este grupo Orca se mezclan, y sí, comparten toda la jornada de hoy y mañana haciendo juegos y distintas actividades. En este momento, en este preciso momento, están practicando y ensayando la canción y la danza que esta noche van a tener que presentar cada una de estas patrullas en el Fogón. ¿Hasta cuándo se va a extender la colonia? La colonia finaliza el viernes 9 de febrero. ¿Y los más chiquitos van a tener algún tipo de jornada también? También la van a tener, ellos van a entrar en el año normal y van a finalizar las 15, 30, 16 horas, pero todavía no está definido el día ni el día. ¿Podríamos decir que fue positivo este año ya de la colonia, promediando casi el final de la misma? Sí, la verdad que sí, mantenemos siempre la misma cantidad de chicos. Este segundo semestre, este segundo semestre, la quincena, mantenemos la misma que cuando empezamos. O sea que sí, bien, muy contentos. Con muchos logros dentro del agua, en cada uno de ellos, y compartiendo y disfrutando cada momento. Meli, contanos un poquito, ¿de dónde sos? Soy de Alemania. ¿Cuánto hace que estás en Amstron? De julio. ¿A qué se debe tu visita en nuestro país? ¿Estás por intercambio? Está, bueno, es muy diferente. Por ejemplo, las personas acá son más confianza. Está muy lindo acá, sí. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Hasta julio. ¿Un año completo? Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 16. ¿Cómo fue también integrarte al colegio aquí en Amstron? Los primeros tres meses estaba muy difícil porque yo no sabía hablar, entonces no podía conectar con la gente, pero después aprendí mucho y ahora está muy bien. ¿Y ahora participando de la colonia con los chicos en esta actividad social? Está muy bueno, los chicos son buenos y son muy diferentes cosas que hacemos acá y aprendí también otras palabras que no usé antes y ayuda mucho. ¿Cómo es la ciudad donde vivís en Alemania? ¿Es pequeña como Amstron o es más grande? Más grande, pero también así tranquilo como Amstron, pero más grande. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente? Cientos mil. ¿Estás contenta con tu experiencia aquí? Sí.